Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia, bienvenido al episodio 51 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 12 de marzo de 2018 y antes de entrar con el episodio de hoy recordad, entrar a hilandofino.net y echarle un vistazo a mi web, suscribiros a mi lista de correo y en definitiva pues daros una vueltecilla por ahí y me comentéis que os parece la página y demás. Creo que la voy a cambiar este año, estoy caliente con eso y a ver si tengo una semana más tranquila o no sé, seguramente la cambiaré en agosto que es cuando más tranquilo está todo y más tiempo tengo, posiblemente la cambie ahí. Haré algunas modificaciones, creo que ya es hora de ir cambiándola, la tengo así creo que son 3 años ya y ya es hora, ya es hora de ir introduciendo alguna modificación. Bueno, mañana, mañana sí, claro, ayer se disputó el dualón de Torrevieja y bueno, el viernes en la crónica ya hablé un poquito sobre él y hoy en la, perdón, el viernes en la previa hablé sobre la prueba y hoy me gustaría pues como siempre hablar sobre mi carrera, sobre las impresiones que tuve, sobre la prueba en sí, en definitiva pues comentaros un poquillo como discurrió todo porque sé que a algunos os interesa, de hecho ayer en Torrevieja fuisteis varios los que me paráis ti, que me escucháis en este podcast y en el otro, en el de Trilón y Otra Droga y la verdad que, joder, que es súper agradecido eso, la verdad, gente que casi todos conocía ya pero que, bueno, los conozco de vista además y me lo ibas diciendo y la verdad que muchas gracias por escucharme y gracias también por escuchar el podcast de Trilón y Otra Droga, el que hago junto a Eduvela. Bueno, vamos con la crónica, con la crónica otra vez, madre mía, con la pre, con la, sí, con la crónica, tengo un cacao entre crónica y previa que es que en ocasiones ni me aclaro. Bueno, con la crónica. A ver, el día se levantó feo, muy feo, con sol pero con mucho viento, de hecho a partir de las 10 daban rachas de viento muy fuertes, el duelo empezaba a las 9 y media con lo cual no iba a pillar y así fue. Mucho viento en la salida, bueno, la salida no demasiado pero después sí que se levantó mucho. La bici sobre todo fue bastante peligroso. Tenemos un circuito de dos vueltas a pie, cuatro en bici y una a pie. Por poner algún pelo a la prueba, el circuito en bici bastante pestoso y de vuelta, giro de 180, giro de 180, cuatro vueltas. Muchos doblados, muy peligroso en algunos tramos por los doblados pero bueno, es lo que había y ya está, supongo que también será complicado sacar un circuito allí en la zona aquella de diferente tamaño para dar menos vueltas, en definitiva es complicado. La organización chapó, un montaje espectacular, los bosses muy bien colocados, el arco de meta chulísimo, música, bueno, el montaje de la prueba me gustó bastante. Bueno, y lo que es la prueba en sí, pues se salió a un ritmo, yo no lo considero muy rápido, la primera vuelta la conseguimos dar prácticamente nueve o diez dualetas, perdón, en cabeza. La segunda vuelta fue cuando el favorito, Guillaume, Guillaume Lemojaer, fue cuando empezó a tensar y se fue hacia adelante solo con Luis Quiles, un chaval de ahí de Valencia o de Alicante, no sé de dónde es, pero bueno, de la zona. Se fueron los dos hacia adelante, intenté irme con ellos, pero me sacaron de punto, la verdad, me sacaron de punto durante ahí unos 200 metros, dije, bueno, si me puedo escapar con ellos con el viento en contra, e irme porque vi que el grupo no respondía detrás, oye, pues a lo mejor puede ser interesante, pero nada, aguanté 200 metros, no, no, iban por encima de mí, ambos corren más que yo, estaba claro, y no pude, no pude seguirlos. Perdonad. Ay, qué malico estoy allá. Eso, se me fueron y no pude seguirlos, con lo cual me quedé en tierra de nadie, ya lo que hice fue esperar al grupo de atrás, no me paré en seco, sino que levanté un poquitín el pie para poder llegar a bolsas delante y no sufrir ningún percance en la transición, o si tengo algún percance en la transición, poder tener margen de maniobra para poder entrar en el grupo. Yo recomiendo eso, si alguna vez os sucede esto, no os dejéis ir directamente y entrar en un grupo, sino si ya vais delante y habéis cogido unas ventajas de 5 o 6 segundos, como llevaba yo, pues yo creo que lo interesante es levantar un poquitín el pie para que te vayan cogiendo poco a poco, pero no dejar que te cojan en un momento. Puesto que así la transición, pues la haces con más tranquilidad. Yo entré primero, bueno, primero del grupo, entré tercero de la clasificación, entré a boxers, cogí el casco, la bici y salí tirando millas y la verdad que nada más salí ya me había pillado al segundo y pude hacer una transición muy tranquila, ponerte las zapatillas con tranquilidad, con cierta tranquilidad que puedes tener en un dual long cuando entras ya con el pulso, con el corazón en la boca, pero bueno, me puse las zapatillas con esa cierta tranquilidad de la que os hablo y enseguida me pude meter en el grupo que venía detrás de Guillaume, que éramos unos 8 o 9 dualetas. Fue ahí cuando se produjo lo que marcó la prueba para nosotros, para Juan Bernal y para mí. La verdad que yo no acostumbro a atacar en bici, no acostumbro... Este año sí que lo estoy haciendo algo más, pero sin suerte. La verdad que tengo que decir que el nivel del dual long, lo quería decir después, pero ya aprovecho y lo digo ahora, el nivel del dual long este no tiene nada que ver con el nivel que hay en Murcia. O sea, lo hablamos en el episodio pasado de Tirarán y otras drogas, que el nivel medio en Murcia es muy alto y yo me di cuenta sobre todo que en bici el nivel en Murcia es mucho más alto que, por ejemplo, el que será aquí. No digo que en Valencia, porque en Valencia hay muchas pruebas, muchas dualetas y no quiero decir que el nivel de Murcia sea más alto, pero en esta prueba en concreto sí que, vamos, el nivel en cualquier dual long de los que corrió en Murcia es mucho mejor, es mucho más alto. También se dio la casualidad que el día anterior era el dual long de la Val d'Uso, con lo cual, mucha gente supongo que se iría allí, así que el nivel aquí era menor por eso también. Bueno, en cualquier caso, Juan Bernal dio un relevo bastante fuerte en bici. Yo venía de hacer un relevo anteriormente, con lo cual no iba a seguir traer para seguir dando otro relevo, cuando éramos ocho en el grupo, así que decidí meterme en el centro del mini paquete que íbamos, y Juan empezó a coger ventaja, empezó a coger ventaja, miró para atrás, vio que se había abierto un hueco mejor de 20 metros quizás, y siguió tirando y ya no miró para atrás, siguió tirando, siguió tirando, y en ese momento fue cuando yo pensé, dije, bueno, voy a probar, intento irme, a ver cómo va la gente, y como venía un giro, nos pegaba el viento bastante en contra, y había un giro de 180 grados, con lo cual no iba a pegar a favor, y son situaciones que son idóneas para atacar cuando hay algún giro, entonces lo interesante es, bajo mi punto de vista, dar el palo antes, entrar al giro con cierta ventaja, y a partir del giro entonces echar el resto para intentar abrir un poquitín de hueco. Cuando vaya escapado, la experiencia a mí me dice, aunque tampoco es que haya hecho muchas escapadas en bici, pero bueno, sí que la experiencia me dice que no vale con echarlo, con ir a tope, hay que ir a tope durante un poco, un tiempo reducido al principio para abrir hueco, y una vez que abra hueco ya se trata de remar, remar, remar a un ritmo sostenido sin matarte, porque si no, a ver, al final nosotros nos escaparíamos en el kilómetro, no sé, en el 2, en el 3 de la bici, y nos quedaban 17 kilómetros, con lo cual si te vacía al principio no tiene sentido luego morir en la última vuelta que te cojan. Entonces, pues yo se lo iba comentando a Juan, le decía que pasaran los relevos, pero que no se vaciara, y yo iba con el potenciómetro, cuando tiraba yo iba marcando unos 320, 315, 330 vatios, que para mí es un ritmo por encima de mi FTP, con lo cual iba bastante fuerte, y cuando tiraba él, incluso me mantenía en eso, por debajo de 300, ligeramente por debajo de 300, 250, 260, 270, con lo cual es que cuando él tiraba, si yo tirara a la misma velocidad que él, me iría cerca de los 400 vatios, estoy casi totalmente seguro, porque tiraba con mucha fuerza, de hecho Juan iba mejor que yo ayer en bici. Bueno, total, que conseguimos los dos a escaparnos, justo al poco de escaparnos nosotros, atacó Emilio Pérez, de Caravaca, y bueno, de Trialón Guerrita, pero que es caravaqueño, mucha gente lo sabe, y nos dio caza, nos dio caza muy rápido, y enseguida pues recuperó un poquitín, y empezó a colaborar, la verdad que nos comentó que no iba muy fino, que tenía que tener algunos problemas esta semana, y que no iba muy fino en la bici, y el grupo se nos estaba acercando con bastante peligrosidad, el grupo de atrás, y nosotros a Guillaume nos acercamos, pero bastante poco la verdad. Emilio tomó una decisión, que fue quedarse en nuestro grupo, del trío, de la escapada, dice que no se encontraba bien y se iba a quedar, se cortó, y se enganchó al grupo de atrás, y nosotros pues hubo un momento que estaba el grupo muy 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 cerca, yo sinceramente, yo hubiera dejado de remar, se lo dije a Juan, le dije que no tenía sentido seguir tirando, que no iban a pillar en una vuelta y poco, y íbamos a ir fundidos para correr a pie, pero oye, me animó, me dijo que no, que no nos habían pillado todavía, que tenían que pillarnos, y la verdad que sucede lo que pasa muchas veces en el ciclismo, eso que está la escapada ahí, que la están pillando el pelotón, y no termina de cogerla, y así fue, nosotros seguimos remando, seguimos tirando a la misma intensidad más o menos, y bueno, y el grupo de atrás, pues al final lo que pasa, un grupo de 7-8, pues tiraría uno, tiraría otro, pero al final no todo el mundo pasa, y al final pues la gente pues levanta el pie, y nosotros como ya tenemos nuestra puesta hecha, seguimos remando. Entonces, la moraleja que yo saco de aquí es eso, es que aunque te esté a punto de pillar, en ocasiones, seguir tirando a un ritmo constante, hace que como tú vas constante, y el grupo de atrás suele ir a tirones, pues a nosotros nos pillaron en un tirón, pero luego nos conseguimos escapar otra vez, de hecho fuimos metiendo ventaja hasta 12. Guillaume se nos fue después, la verdad que hizo un carrerón en bici, porque nosotros los dos tirando, que bueno, no es que seamos unos portentos físicos en bici, y ninguno de los dos, ni Juan ni yo, pero joder, éramos dos tirando con mucho viento, y la verdad que nos iba metiendo tiempo, es que nos metió tiempo en bici, y no poco, creo que fueron 45-50 segundos, no recuerdo bien. La verdad que chapó por él, hizo un carrerón, y la verdad que me alegro muchísimo, porque no está teniendo buena temporada. Bueno, la cuestión es que nos bajamos a correr el Juan y yo, Juan Bernal y yo escapados, y ya había que luchar por el segundo y el tercer puesto. Yo intenté salir, hice una transición rápida, salí por delante de Juan, y salí con cierto ritmo, pero tampoco matándome, porque sabía que iba a hacer viento y que los de detrás nos iban a ir recortando a pasos agigantados, porque venía gente que venía fresca a ir en el grupo. Y bueno, Juan me pasó enseguida, se fue para adelante, yo no pude ni seguirlo. Se fue segundo, y yo me quedé en tercera posición, para no engañaros, cada cinco zancadas miraba para atrás, sabía que venía la gente, sabía que iban a venir muy rápido, no sabía exactamente el tiempo que le habíamos metido, y la verdad que en una recta, en la primera recta que pillamos, miré para atrás y veía ya a Luis Quiles, precisamente al dualleta que había sido segundo en el primer sector, que venía corriendo bastante más rápido que yo. La verdad que, ¿qué hice bien en este último sector? Pues, bajo mi punto de vista, no cebalme al principio, salí bastante a un ritmo, a ver, son dos kilómetros y medio, sabiendo que son dos kilómetros y medio, salí fuerte, claro, no salí a cuatro kilómetros, salí a un ritmo alto, pero sabiendo que hacía viento, que tenía una recta de a lo mejor 800 metros o 900 metros con viento en contra, y que era la clave, con estar en la recta esa, puesto que luego iba a tener por lo menos otra recta de otros kilómetros y pico, o un kilómetro más o menos, con el viento de culo, donde podría yo desarrollar mucho más potencial, por mi tamaño. Así lo hice, creo que me salió bastante bien la estrategia en el último sector, Luis Quiles me fue recortando en todo momento, pero claro, ya quedaban, cuando ya estaba a punto de darme caza, a mí todavía me quedaba un poquitín de gas para tensar, puesto que fui regulando bastante bien. Entonces, al final no me cogió, yo entré en meta y entré a cinco segundos de mí, o cuatro o cinco segundos, pero que ya os digo que lo pasé bastante mal en el último sector y sufrí hasta el final lo indecible, la verdad. Pero bueno, tercero, la verdad que si hubiera hecho cuarto, creo que estaría igual de contento, a lo mejor un poco peor de sabor de boca, porque siempre subir al cajón es positivo y siempre gusta, a que diga que no, creo que está engañando. Pero creo que aunque hubiera hecho cuarto, debería de estar igual de contento, puesto que no... a ver, da igual, da igual realmente, simplemente es un puesto. Pero hay que estar contentos porque creo que la carrera salió muy bien, independientemente del nivel de la prueba, hicimos una carrera muy diferente a como veníamos haciéndola hasta ahora, y yo estoy súper contento por ello, por ello, por haber hecho una apuesta y por verme que haciendo una apuesta la llevamos hasta el final y salió bien, y salió muy bien. Así que nada, darle enhorabuena a Guillaume, que hizo con nosotros lo que quiso, cuando quiso y como quiso, y sobre todo a mi compañero Juan Bernal, que me alegro mucho por él porque hizo un carrerón y en bici, si no es por él, yo no hubiera hecho tercero, porque si me hubiera hecho caso, hubiéramos parado, no hubiera cogido al grupo, y luego en el grupo yo estoy seguro que no hubiera hecho ni tercero, ni cuarto, y posiblemente ni quinto. Entonces, pues, gracias a él. Bueno, no voy a hablar más de la prueba, que ya está bien, ya llevo casi 15 minutos. Poco más, la temporada duela no aquí termina, vamos a dedicarnos ahora a otras labores, ahora sí, espero la semana que viene no tener que llegar con otra crónica, no, seguro que no, que ya lo dije, que la última carrera era de Caravaca, y ahora he hecho otra más de premio, un extra, un bonus, bonus track, como en las canciones, así que ya está, ya terminó la temporada, vamos a pensar ya en otras cosas. Bueno, os dejo por hoy, mañana ya venimos con otro episodio un poquito más realizacional, con el entrenamiento, con algo que aporte algo más de valor, que sea más interesante que una crónica egocéntrica de mi carrera, pero bueno, en cualquier caso, si escucháis esto, seguro que también, hay gente que me dice que le mola bastante las crónicas, así que parece que dicen que están en la carrera, pero bueno, no creo que tenga yo esa capacidad de transmitir, pero bueno. Bueno, chavales, nos he escuchado mañana, sed buenos, ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas, hasta mañana, amigos.